El hecho del día de hoy, 5 de febrero del año 2014, es el hallazgo que hizo la policía de carreteras en el peaje de Cerrito Valle. Al interior de esta ambulancia eran transportados 58 kilogramos de marihuana tipo creepy. La sustancia estaba camuflada en los compartimentos donde usualmente estos vehículos almacenan equipos de reanimación y ventilación. Según las primeras hipótesis de las autoridades, la sustancia fue embalada en el departamento del Cauca. Al parecer, la sustancia tenía como destino la ciudad señora, donde se comercializaría en pequeñas dosis. Dos personas que viajaban en el vehículo fueron detenidos y serán procesadas por el delito de fabricación y o porte de estupefacientes. Gracias por ver el video.